Yo me encontraba perdido Yo me encontraba perdido Que era un pobre marabundo Que iba a poder ser mundo Como un pájaro chileno En la nave del olvido Al dando un poco de ciervo Yo me encontraba perdido Yo me encontraba perdido Yo me encontraba perdido Que la parte un dispara La gloria en paz Encontré un camino abierto Y para la gloria en paz Encontré un camino abierto ¡Gracias! 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 Yo encontré Siendo mi mejor asiento Yo era un poder muerto En un rezo aproximado Y para estar a su lado Encontré un camino abierto Y para estar a su lado Encontré un camino abierto ¡Gracias!